Cuando los dioses nos quieren castigar, escuchan nuestras plegarias. Oscar Wilde Ben y Julia cenaban casi en solitario en el restaurante de la abuela, en pleno barrio de Salamanca. Por vez primera compartían una buena botella de albariño para acompañar la lubina a la plancha que tan hábilmente el camarero había emplatado, mientras ellos no dejaban de dedicarse sonrisas de complicidad y miradas de deseo. Con sus manos entrelazadas, tan solo unas horas más tarde y sin apenas haber probado el tiramisu casero que habían decidido compartir, se alejaban del restaurante para finalmente tomarse una copa en el National Geographic de Goya. En todos y cada uno de esos instantes, los dioses, desde su privilegiado emplazamiento en la cumbre del Monte Olimpo, los espiaban entretenidos no pudiendo esperar a cumplir su anhelado deseo. Y así se reían por lo bajo mientras Ben y Julia se besaban por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!